¡Suscríbete al canal! Como que tú, desde el mismo año, tienes otro curre y con el mismo horario. ¿Ah, sí? ¿Qué hay plazas en una contrata de limpieza? Que no, milagro, que no seas pesada, que yo quiero un trabajo normal. ¿Que no tienes carné? Que yo he hecho esta primera de carrera, joder. ¿La misma distancia de aquí a allí que de allí aquí? Bueno, ya, pero para mí no. Tú no tienes ni idea de la vida, Rosarito. Me enamora que metes a mí para aplicártela. Oye, que si te aburro me lo dices y me callo, ¿eh? ¿De qué estábamos hablando, que me he perdido? De estar solo en la vida. Tú buscas en la gente una perfección que no existe, que la primera que no la tienes eres tú. Pues aquí se está la mar de bien. Pero este silencio, que es inhumano. ¡Gracias! ¡Gracias!